Tendrás este lugar para llamarlo ver Un par de canciones para que me puedas recordar Tirado en la hierba de la montaña que llamamos nuestra Sintiendo que el tiempo no avanza y nunca nos iba a alcanzar Disfruta el amanecer Las flores que vimos crecer Todo lo recordaré Nos podremos encontrar en algún otro lugar Plantaremos flores y nos pondremos a velar No recuerdo el día, pero recuerdo los sentimientos De aquella última vez que nos dimos todo en un beso Disfruta el amanecer Las flores que vimos crecer Todo lo recordaré 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 Gracias por ver el video